Aún recuerdo la primera vez que te tuve entre mis brazos. Eras tan pequeña, tan delicada, tan frágil, tan quebradiza, tenue como un sueño, delicada como un ángel. Me era imposible creer que una parte de mí ahora formaba parte de ti y que esa conexión nos mantendría unidos por siempre. Y entonces sonreí porque cuando te vi comprendí cuál era mi misión en esta vida. Hubieras visto la cara de felicidad que puse cuando te tuve entre mis brazos porque en ese momento conocí el amor más puro del mundo. Conocí el amor verdadero. Querida hija, hoy quiero decirte que eres lo más importante que tengo. Eres mi razón de ser, la fuerza que necesito cada mañana al levantarme, al salir a trabajar y luchar por alcanzar todos mis anhelos. Te amo y te amé incluso antes de conocerte, antes de abrazarte y acurrucarte entre mis brazos. Cuando naciste, me prometí a mí mismo que sería el mejor padre del mundo. Juré que te protegería contra todo y contra todos. Te protegería con mi vida, con mi alma y con todo mi corazón. Porque tú eres lo más bonito de mi existir. Te amo tanto, mi niña hermosa. Sabes, ser padre no ha sido nada fácil, pero intento ser el mejor cada día. Quiero dejarte un buen ejemplo, un hermoso recuerdo y mucho amor. Quiero ser el papá que yo no tuve, el bálsamo que cure todas tus heridas, los brazos que te ofrezcan seguridad y el consejo que siempre aclare tus dudas. Quiero ser el mejor papá del mundo. Quiero que siempre recuerdes que estaré para ti, que te amaré cuando cumplas 15 años, 30 o toda la vida que pueda acompañarte. Y así no separe la distancia, así no pueda verte o nuestros caminos se vayan en distintas direcciones. Siempre estaré para ti dentro de tu corazón. Porque tú eres el único y verdadero amor que tengo en este mundo. Me haces un mejor ser humano y me impulsas a seguir aprendiendo, a seguir creciendo. Querida hija, tú sacas a flote lo más bonito que hay en mí. Me engrandeces con cada sonrisa y me haces feliz con cada te quiero papá, mi pequeña niña. Recuerda que te adoro y nunca olvides que siempre, pero siempre, te amaré. Desde la alegría, desde la tristeza, desde lo más profundo de mi alma, desde mi corazón, ¡Muchas gracias! Gracias.